¡Sabrosito! La primera vez que te vieron mis ojos Nunca imaginaron cuánto llorarían Por tus mentiras de amor, por tu cobarde traición Por esa forma de matar mis sueños y mi corazón La primera vez que tú fuiste mía No dijiste nada, pero ya sabías lo que querías de mí Un pasatiempo vivir, no te importó que yo me enamorara Esta noche de ti Fuiste lo mejor y lo peor ¿Qué me pasó en la vida? ¿Qué me pasó en la vida? Dice cosas que jamás pensé Pensé que nunca haría Pensé que nunca haría Tuviste lo mejor y lo peor ¿Qué me pasó en la vida? ¿Qué me pasó en la vida? Contigo yo aprendí Lo que sufrí Sentí que me moría Sentí que me moría Yo te quería y vivía Yo te quería y vivía muy feliz Hoy te llegas con una explicación Que no me convence y me llena de terror Me quiere o me quiere Me tiene que querer No sé si ella me engaña o me ama No lo sé Me quiere o me quiere Me tiene que querer Le cuento a mis amigos No lo pueden creer Me quiere o me quiere Me tiene que querer Mis manos se cansaron de querer Y no tener Me quiere o me quiere Me tiene que querer No sé si ella me engaña o me ama No lo sé Me quiere, no me quiere, me tiene que querer Le cuento a mis amigos, no lo pueden creer Me quiere, no me quiere, me tiene que querer Mis manos se cansaron de querer y no tener Yo te quería y vivía muy feliz Porque pensaba que tú también a mí Pero de pronto una duda apareció Que ahora no me siento tan seguro de tu amor Si yo te busco me dicen que no estás Ay, que no saben si pronto volverás Cuando tú llegas con una explicación Que no me convence y me llena de temor Me quiere, no me quiere, me tiene que querer No sé si ella me engaña o me ama, no lo sé Me quiere, no me quiere, me tiene que querer Le cuento a mis amigos, no lo pueden creer Me quiere, no me quiere, me tiene que querer Mis manos se cansaron de querer y no tener Con él eres ciudad, conmigo aldea Con él eres fatal, conmigo buena Con él eres volcán, conmigo hielo Con él siempre eres más, conmigo menos Con él vas a volar por todo el cielo, conmigo a caminar Al ras del suelo, en la copa del árbol Yo las raíces, con él siempre te entregas Conmigo finges Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Por solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con él vas a volar por todo el cielo, conmigo a caminar Al ras del suelo, en la copa del árbol Yo las raíces, con él siempre te entregas Conmigo finges Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Por solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Dos almohadas Esperan esta noche Dos almohadas Mil caricias Mil reproches Cada una me reclama Para estar ahí en su cama Y hoy esperan Mi llegada Dime tú amigo del alma Si tuvieras Dos almohadas Tú que harías Que yo no puedo Hacer nada La primera La primera está mojada por el llanto Está fría y sin calor de esperar tanto La segunda La segunda huele a rosas perfumadas Está tibia Está tibia porque espera Poco a poquito Poco a poquito Cuidado 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 Lo que quedaba Lo que quedaba de su pudor Con un me quieres Y yo te quiero Mirando al cielo Se abre una flor Por favor Divino solo No confía Si túullos Cansa Y ya No confía Cuando consola Pétalos rojos tenía en su boca, ojos de estrella color de mar Su piel morena se estremecía, entre mis brazos podía volar Y acabamos juntos por las estrellas, que era tan grande nuestra pasión Que acariciamos la luna llena, nos olvidamos de la razón Poco a poquito fui de su canto, lo que quedaba de su pudor Con un me quieres y yo te quiero, mirando al cielo se abrió una flor Poco a poquito fui de su canto, lo que quedaba de su pudor Con un me quieres y yo te quiero, mirando al cielo se abrió una flor Tú, 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 tú me tienes loco Loco de amor Tú, 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 tú me tienes loco El corazón Tú, 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 tú me tienes loco Tú, 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 tú equivocada, que gano yo, viviendo siempre en el engaño, si no te causa ningún daño, sabes que ya no sientes nada, que gano yo, imaginando que me quieres, diciéndome que aún estás enamorada, que gano yo, con que me fijas tu cariño, si lo que pasa es muy sencillo, tú ya por mí no sientes nada, escucha bien, voy a dejarte sin temor, a lastimarte y es inútil, una nueva explicación, porque lo tengo decidido, y porque estoy muy convencido, de que al final, quedándome, mintiéndome, que gano yo, que gano yo, imaginando que me quieres, diciéndome que aún estás de mí enamorada, que gano yo, con que me fijas tu cariño, si lo que pasa, si lo que pasa es bien sencillo, ya por mí no sientes nada, son tantas noches, son tantas noches, las que no puedo dormir, vivo soñando, con que vuelvas junto a mí, las horas vacías, mis días sin luz, si tú regresas, terminarán. Ven amor mío a volar, abre tus alas y a soñar, no tengas miedo de volverte a enamorar. Ven amor mío a volar, no tengas miedo de amar, si lo deseas hallarás felicidad. Llegó el momento, tengo que cuidarme, que nadie me vea, entrar a robarte, y no te resistas, no quiero asustarte, yo soy tu asaltante, tu ladrón y tu amante. Alto, esto es un asalto, entrega te llama, es mi corazón el que quiere llevarte y a gritos te llama. Alto, esto es un asalto, las manos arriba, tus sueños, tus ansias, tu amor o la vida. Alto, esto es un asalto, entregame todos tus besos, tu cuerpo y tus caricias. Alto, esto es un asalto, no te resistas, no quiero asustarte. Alto, esto es un asalto, no te resistas, no quiero asustarte. Alto, esto es un asalto, no te resistas, no te resistas, sin saber, tú durmiendo junto a él. A Dios le pregunto ahora, ¿por qué existe la traición? Si siempre te he respetado y traicionaste mi corazón. Un día te darás cuenta cuando te vaya muy mal Lo que en la tierra te hace tarde o temprano lo pagarás Tú buscando tu querer Tú mintiéndome por qué Yo soñando sin saber Tú durmiendo junto a él En mi madre toda ternura, en mi padre la comprensión En cambio tú eres engaño y mi alma sufre por el dolor Aunque la suerte se esquiva, no tengo ningún temor Pero es mejor que te vayas, aunque te extrañe fuera de amor Yo buscando tu querer Tú mintiéndome por qué Yo soñando sin saber Tú durmiendo junto a él Yo sé porque ella dice que ella no me quiere Yo sé que tiene alguien que le ofrece más Yo sé porque ella miente más, está sufriendo Yo sé que un día se arrepentirá Yo sé porque ella dice que ella no me quiere Yo sé que tiene alguien que le ofrece más Yo sé porque ella miente más, está sufriendo Yo sé que un día se arrepentirá Tú me dices que no soy nadie, que no tengo para vivir Pero yo sé que mi riqueza ha sido amarte y hacerte feliz Te podrán ofrecer de todo, muchos lujos para vivir Pero lo que estará difícil es que te puedan hacer sentir Yo sé porque ella dice que ya no me quiere Yo sé que tiene alguien que le ofrece más Yo sé porque ella miente más, se está sufriendo Yo sé que un día se arrepentirá Yo sé porque ella dice que ya no me quiere Yo sé que tiene alguien que le ofrece más Yo sé porque ella miente más, se está sufriendo Yo sé que un día se arrepentirá Dejar ese amor no te hace falta Yo puedo ayudarte si lo dejas Que no eres feliz, he comprendido Más amándote no puedo ser tu amigo Deja ese amor, no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado, ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Yo prometo darte de mis años lo mejor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Deja ese amor, no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado, ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Yo prometo darte de mis años lo mejor Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Gracias por ver el video